Las condiciones del tiempo para las próximas horas se van a mantener relativamente estables, pero ojo, no descartamos que se presenten algunas lloviznas, algunos chubascos de carácter rápido en el departamento de Gracias a Dios, además de la región oriente del país, a consecuencia del ingreso de humedad que tenemos siempre del Caribe hacia el interior del país, provocando un poco de nubosidad, pero repito, las lluvias no van a ser significativas. Mientras tanto, aquí en Tegucigalpa, la máxima temperatura estaría alcanzando los 29 y 30 grados centígrados, donde tendremos cielos bastante despejados para las próximas horas. En cuanto a San Pedro Sul, aquí la máxima estaría alcanzando 32 y 31, de igual manera tendremos cielos bastante despejados. En el sur del territorio nacional se mantienen las temperaturas sumamente sofocantes para las próximas horas, sobre todo la sensación térmica, que según los pronósticos estaría alcanzando un rango de los 38 grados centígrados. Y en la ciudad de La Ceiba, una máxima de 31 y 30, con presencia de algunas lloviznas, de igual manera no van a ser lloviznas significativas. Y en cuanto a los oleajes, ¿cómo se van a estar manteniendo? Tendremos en el Caribe hondureño de 1 a 3 pies de altura en costa, pero hay que tomar las precauciones sobre todos los pescadores, porque mar adentro podría estar alcanzando máximos de 5 pies de altura. De igual manera en el Golfo de Fonseca, de 3 a 5, máximos de 8 pies de altura. Así se han pronosticado las condiciones del tiempo para las próximas horas. Más adelante le tengo otros detalles.